Yo entro cuando ellas se van, botella de champán Y si me da la gana yo me voy con tu man Me llaman mi marihuana porque fumo el detalle Me preguntan que con esas uñas como se lian En el club fumamos hachís y marihuana Y las niñas fijas me miran con mala gana Siempre vuelta de humo pero siempre vuelo a Prada Si se quejan mucho les echo el humo en la cara Quería escuchar cantar a una real bitch Dime cuantas hay que mientras canten hagan split Yo sé que en España no hay ninguna Por eso es que batgear solo hay una Sé que el dinero y el respeto vendrán a mí Pero mientras tanto I like to keep it real No me disfrazo de buena ni de mala Las letras de batgear las escribe Alba Y a la gente le gusta hablar mucha mierda Yo dando vueltas por el planeta Los productores más que visan y me respetan Siento que en un tiempo batial va a ser una estrella Y soy buena en los liris Y soy buena haciendo hits Y soy buena en la cama experta riding the deep Cada fin de semana dice I want to repeat Y mientras se lo hago él me llama Slim Z Quería escuchar cantar a una real bitch Dime cuantas hay que mientras canten hagan split Yo sé que en España no hay ninguna Por eso es que batgear solo hay una Sé que el dinero y el respeto vendrán a mí Pero mientras tanto I like to keep it real No me disfrazo de buena ni de mala Las letras de batgear las escribe Alba Y a la gente le gusta hablar mucha mierda Yo dando vueltas por el planeta Los productores más que visan y me respetan Siento que en un tiempo batial va a ser una estrella No me disfrazo de buena ni de mala